El nombre, estás loco tú. Oh, me iba a poner... Masacre. Ese es el nuevo nombre que me voy a poner en Xbox. Porque todo lo que hago es una total masacre. Solo chequea lo que vamos a... Ahorita vas a ver magia. Es como que veas a Dios jugando. ¡Wow! Me pilló ese manja. Pero bueno, aquí vamos ya a desquitarnos. ¡Come on! ¡Come on! Sí, vámonos para allá. Vámonos para allá. Voy atrás de ti. Tira granadas antes de meterte así a los chanchos. Vete. Plántala, plántala. Rodéalo, ya lo estoneé. Búscalo, ya le puse el estón. Plántala, plántala, si puedes. Ok. Ahora defiéndala con lo que puedas. Loco, pero ¿y qué están haciendo, man? Mira esa mentira, man. Loco, es que tú tienes que proteger cuando la plantas. No te tienes que ir. Con el dólar venido podríamos hacer eso. Ah, pues dale click a ver si aparece ahí. Ey, mira, nada nos reventó. Sí. 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 No, no está ahí. Ahora lo existe. Don Armenio de McDonald's, con todos los ingredientes que hacen un desayuno perfecto. Decidimos todo para ganarlo todo. Dale por allá con la proteja. Tu cabello seco y tú no está ahí. Protege a, protege a. Porque tienes que ser así. Si dices así, a ver si no me descojo lo mejor. ¡Ya! ¿Qué te parece el poder que agarré a pesar de la primera pillada que me pusieron? Me la puso, me la puso en toda la cara. Ahorita vas a ver lo que es magia, mirá. Así es la superina que vive de cintas, crujitos cuadritos que a todos han tocado. ¿Qué le encontraste? Ahí está. Ya, ahí está. Ya tengo un cobra. ¿Cómo me dieron esa muerte? ¡Oh, que reventé un carro! Yo creo que me ha plantar agua, ¿viste? ¡Oh, my God! ¡Qué sexo le dice ese man! Puta, necesito una o dos muertes más, ¿eh? Necesito uno más, ya lo tengo ya, mira. Ya vas a ver la magia. Déjala que lo planten, déjala que lo planten. Déjalo que lo planten, déjala, déjala. Si lo ves en B, déjalo. ¿Oíste? Ok, deja, no la desarme, no la desarme. No la vas a desarmar. Ahorita los vamos a violar, vas a ver. ¿Qué te parece? No lo desarme, no lo vas a desarmar. Puta, ok, ahorita voy a tirar un cobra, mira. Tengo 16. Mira los estragos que les voy a hacer. Come on. Sabía que ese bastardo me iba a pegar. Vamos a tirar un cobra. Mami, ¿dónde está el oso? Dale click, a ver si está ahí. No, no está ahí. Te lo juro que te voy a dar mucho más que siempre de eso. Desplántate. No, no está bien. No, no te pienses. Ay, no te hace. Yo tengo un cobra que no le he podido usar. Estamos, princesita. ¿De un hotel? Sí, je, je. Te deshoyaste justo cuando el jueguito empezaba a ponerse divertido. Me has traído aquí, Mauricio. ¿Qué piensas hacer conmigo? Maravillas, belleza, de todo. Te voy a dar lo que ninguno me da. Wow, esta mierda es demasiado para esta gente. Ok, voy a tirar mi coso yo ahora. Mi cobra. Aquí está. Ay, ya lo hayan. Tira rápido. Demasiado poder. Aquí estaba. Deja lo que lo agarren si quieres. No se digas así. Dí, ¿quién me salvó? No, qué mentira, me. Come on, cobra. Necesito que agarres dinero. No, ¿por qué la desactivan, hombre? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hiciste con él? Chale, ese Naples me cayó en toda la cara. Mi cobra está simplemente destrozando. Mami, ahí está. Ay, ya le encontraste mal. Yes, God damn it. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. One more. Oh, yes. One, two. No, 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 Mauricio, yo te he hecho un favor. Tú no estás enamorado de Cristo. Oh, yes. Oh, yes. ¿Otra vez de mamá? Que limpia, Victoria. Cumplí con mi parte del trato. Porque tú no cumpliste con tu parte. Mira, mira, Mauricio, por favor, doméstico. Quizá tú y yo no se podamos entendernos. No, Victoria. ¡Mami, ahí está! De hecho, ya se nos hizo tarde. Por fin, vas a ser mía. ¿Otro cobra? No sé si tirarlo ya. Te falta un minuto. Espérate. Lo voy a esperar mejor. Solo una muerte más necesito. Solo necesito una, hombre. Por lo menos aquí. Yes. Vamos a tirarlo. 38, mira. Déjalo con los planteles, si puedes. ¿Oíste? No, de este tipo, para ti. ¿Y qué pasó? Bueno, no hice mucho. Me fue mal. Solo 39 y 9. Un placer. Ojalá lo hayan disfrutado. No. Operador.